vale vale mis muchachones espero que todos estén muy pero muy bien y quienes habla tsunami bueno mi gente en esta pequeña ocasión vamos a tratar de a ver si podemos ya hacer el client recuerden que tenemos que pasarlo a vamos a reclamar los tokens en este caso a lo que sería telegram no vamos a entrar a lo que sería el apartado de pixeverse vale vamos a la que dice su play y vamos aquí donde dice client vale aquí dice tu avatar todavía no sale para reclamar el avatar client cinco días creo que dice el próximo paso y aquí pues client pifi aquí nos dice ahora que la dirección de tu monedero sin custodia aquí vamos a ingresar la billetera vamos a poner la billetera de nuestro vamos a buscar la billetera por acá en este momento tengo lo que es la dirección vamos a pegarla y ahora si nos aparece el apartado de client pifi vale aquí como pueden observar nos dice felicidades pifi en la dashboard tu pifi está en la dashboard vale ir al portal ahora aquí en el portal verdad podemos comentar nuestra billetera también pero si lo deseamos en este momento no quiero conectarla y aquí se pasaron lo que sería aquí se va a pasar toda la cuestión a su dashboard no aquí se va a pasar todos estos pero como yo tengo conectado en la pc yo no los estoy viendo pero también recuerden que pueden retirar también sus pifi si ustedes lo quieren a poner a retirar verdad si quieren poner a retirar o retirar sus toques recuerden que los van a quitar el 90% le van a pasar sus toques pero van a perder el 90% así que si quieren cobrarlo pues pueden hacerlo si no pueden trabajarlo en el staking vale así cobramos nosotros lo que sería en sí en sí los toques ya estos toques ya se están cobrando vamos a su billetera después conecta su billetera verdad conecta su billetera y listo conecta su billetera porque conecta su billetera pues eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo pero ya aquí mostramos cómo cobrar cómo cobrar lo que serían nuestros toques a lo que sería a nuestra agua a nuestra cual en la computadora voy a hacer el siguiente vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo muy sencillo